Música Este complejo de Gayotkai cuenta con una playa de arena blanca muy fina de 6,4 kilómetros y ofrece una excursión de 5 horas por Long Island, instalaciones para practicar deportes acuáticos, un servicio de alquiler de catamaranes y bicicletas y un alojamiento de diseño tropical. El alojamiento del Cafe Santa Maria Beach Resort dispone de patio privado, nevera y cafetera, mientras que la villa tiene una cocina totalmente equipada. En el complejo podrá realizar diversas actividades, como buceo, snorkel y pesca en las llanuras de marea. También podrá rastrear la playa privada del Beach Resort Cafe Santa Maria e ir en busca de conchas. Durante la excursión por Long Island, los huéspedes podrán ver el monumento a Colón, la plantación de Adderley y el museo local. También podrán hacer una excursión en barco para observar tiguanas que recorre la costa y llega a Sandy Kay. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.